...Agroradio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhondiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro, Única Group, Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa y el Ayuntamiento de Elegido... ...Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agroradio... ...cuando son las 9 y 38 minutos de la mañana... ...bueno pues 8 de octubre... ...primera jornada de Fruit Atraction... ...de la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...aquí en IFEMA en Madrid... ...bueno pues tengo que decir que todavía no ha abierto IFEMA... ...hasta las 10 no se abre oficialmente... ...pero bueno, nosotros hay que decir que estamos en el stand de Alhondiga Agroegido... ...que son los anfitriones que nos recogen... ...antes de darle los buenos días al presidente de Alhondiga Agroegido... ...Agrugido vamos a darle los buenos días al compañero José Miguel Serrano... ...buenos días hombre... ...muy buenos días a todos... ...¿cómo lleva la feria? ...el primer día, la primera toma de contacto... ...y bueno pues por lo poquito que hemos podido ver... ...pues muy parecido a muchos años... ...y al final pues a trabajar que a lo que se viene aquí... ...sobre todo aportar equipo... ...bueno y en general ¿no? ...al final yo creo que... ...la parte que le corresponde a Almería... ...aquí es una zona o una feria... ...muy estratégica ya también por la situación... ...y en el momento de campaña a ver que nos encontramos... ...así que a ver qué tal se le da pues a empresas como Agroegido... ...hay que decir que este año están los 10 pabellones... ...bueno al completo se puede decir... ...buenos días compañero... ...bueno vamos a darle ya sí los buenos días a Antonio Anciso Ruiz... ...presidente de Alhóndiga... ...Agrugido... ...Antonio buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...perdón... ...bueno pues... ...el pistoletazo de salida de la feria... ...vosotros... ...nosotros hemos llegado temprano... ...pero vosotros habéis madrugado más todavía... ...sí estamos acostumbrados a madrugar... ...¿a qué hora habéis llegado vosotros aquí? ...a nosotros a las ocho y media en punto estábamos aquí... ...de siempre a primera hora... ...bueno los últimos retoques del stand y eso que... ...en fin... ...colocar las cosillas... ...Antonio... ...¿cómo se presenta la feria? ...muchas entrevistas ya concertadas... ...pues sí, la verdad que este año... ...bueno el crecimiento que estamos teniendo en nuestro sector... ...en nuestra subasta... ...se ve reflejado aquí también, ¿no? ...es decir, nosotros ya tenemos un importante... ...en fin, un importante abanico de entrevistas... ...de importantes empresas de Europa... ...vemos cómo... ...a medida que vamos creciendo... ...se va despertando también un interés... ...bastante importante en la sociedad... ...se ha tenido... ...Antonio... ...bueno, ¿cómo está actualmente la agricultura de Almería... ...en relación a los mercados, como bien has dicho, europeos? ...bueno, yo creo que estos últimos años... ...estamos pasando por un buen momento... ...en Almería está pasando... ...por un buen momento... ...en cuanto a calidad... ...y precios... ...de los productos... ...vemos cómo cada vez... ...toman más importancia nuestros productos en el mercado... ...y bueno, ahí los resultados... ...y los rendimientos de los productos... ...se notan, ¿no? ...a diario en las pizarras de la subasta... ...bueno, estamos hablando de los mercados europeos... ...pero bueno, la analógica también siempre ha sido muy fuerte... ...el mercado nacional, ¿no? ...sí, la subasta... ...tiene, pues bueno, tiene sus dos... ...sus dos funciones, ¿no? ...la primera que es... ...defender nuestros productos y que... ...y están hechas para que... ...para que el producto valga dinero, ¿sabes? ...nosotros, nuestra... ...nuestra tarea diaria y nuestro... ...nuestro trabajo es que... ...que los productos de Almería... ...coticen alto. Antonio, ¿para cuándo... ...la presentación de ese nuevo proyecto que va a poner en marcha... ...Alóndiga de Rojido? Bueno, queremos presentarlo el día 23 de octubre... ...daremos una presentación a los... ...a nuestros... ...bueno, a los agricultores que comparten... ...y a los nuevos socios... ...que forman parte del proyecto... ...y bueno, por supuesto... ...a los medios invitaremos también para que... ...de primera mano conozcáis... ...ese proyecto tan bonito... ...en fin, que es una cosa novedosa... ...en la que... ...creo que vamos a tener éxito. ...y donde bueno, pues el agricultor... ...pues también puede sacar un poco más de rendimiento... ...a su producto, ¿no? Sí, siempre nuestro... ...nuestro trabajo siempre enfocado en la misma línea... ...nuestro objetivo es que el agricultor se sienta... ...tranquilo... ...que se sienta... ...respaladado por... ...por todas nuestras herramientas... ...por la sociedad... ...y que su rendimiento mejore... ...y me daño traigo. ...bueno, vamos a dejarlo ahí... ...lo vamos a adelantar... ...hay que dejar... ...bueno, pues esa sorpresa para esa presentación... ...y yo me pensaba que lo ibas a hacer aquí en... ...en Free Atraction, ¿no? Bueno, el objetivo era hacerlo... ...pero bueno, ya... ...las cosas se retrasan... ...que haremos hacerlo bien... ...queremos... ...y luego también no queremos tampoco... ...de que el agricultor se vea tan poco afectado... ...porque viene... ...el proyecto es fuerte... ...viene... ...eh... ...hecho con potencia de comercial... ...y agrícola y agricultor... ...y bueno... Antonio, hubiera dado una pista... ...permíteme que te dé una pista... ...quien quiera saber un poquito ya del proyecto... ...se puede pasar por la sala de subasta... ...que allí hay unos pales con unas cajas... ...y un nombre... ...no, ya se va viendo, ya se va viendo... ...veremos como también... ...empezarán... ...los camiones de la sociedad... ...a representarlo también... ...por toda la comarca... ...irán rotulados con este nuevo proyecto... ...y bueno... ...ya es popular... ...aunque no está presentado... ...pero queremos hacerlo así... ...queremos que llegue ese día... ...hacerlo... ...oficial... ...y hacerlo bien hecho... ...eh... ...Antonio, pues... ...ha grosido... ...cuántos años ya de Alhondiga... ...bueno, estamos en 48... ...aniversario... ...eh... ...2026... ...ahora los 50 años... ...ajá... ...que bueno, que ahí estamos preparando ya... ...una traca algo fuerte, ¿no?... ...estamos preparando un... ...para pasar una jornada interesante... ...eh... ...Antonio, la Alhondiga... ...bueno, pues siempre se ha hecho que es un poco... ...eh... ...una... ...una comercialización... ...una comercialización... ...de toda la vida... ...un poco... ...anclada... ...en el pasado... ...pero últimamente... ...todo lo contrario, ¿no? ...sí... ...eh... 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 ...nosotros le hemos dado al... ...a la subasta... ...y creo que... ...que es justo decirlo... ...y... ...la subasta ha pasado por una... ...por una etapa en la que... ...parecía una... ...un modelo de negocio... ...anticuado... ...eh... ...eh... ...y bueno, nosotros hemos querido... ...refrescar... ...refrescar la imagen... ...eh... ...eh... ...hacer un esfuerzo... ...en cuanto... ...a la atención al agricultor... ...que en el agricultor... ...a nosotras... ...como no podía ser de otra forma... ...eh... ...en nuestra estrella... ...y también... ...eh... ...reforzar la parte comercial... ...eh... ...de que ningún agricultor... ...que... ...que pertenezca... ...a... ...a agrogido... ...eh... ...que se sienta... ...eh... ...que se están aprovechando de él... ...al contrario... ...de que cuando este agricultor... ...entra por agrogido... ...eh... ...se sienta en su... ...se vive en casa... ...y se sienta... ...se siente... ...eh... ...hombre se siente... ...eh... ...respaldado... ...eh... ...de hecho Antonio... ...ya lleváis vosotros haciendo dos años... ...espoce un poco aquel... ...el punto final... ...aunque no cerráis todo el año... ...pero bueno... ...en junio ahí hacéis unas jornadas... ...que se llama Maestro Agricultor, ¿no?... ...sí... ...en la que tú participas también... ...te la conoces bien, ¿no?... ...sí... ...la conozco bastante bien... ...está siendo un éxito, ¿no?... ...es decir... ...bueno... ...tu fuiste uno de los promotores... ...¿no?... ...en ese... ...en ese proyecto... ...y este año ya hemos tenido... ...nos han visitado unos 1.200 personas... ...y bueno... ...estamos contentos... ...un homenaje al Maestro Agricultor, ¿no?... ...sí... ...no puede ser de otra forma... ...hemos... ...también... ...otra cosa importante... ...lo que hemos hecho ha sido... ...adaptar a la subasta a los nuevos tiempos... ...eh... ...eh... ...dale... ...bueno... ...para la subasta... ...dale ese... ...ese toquecico de... ...de... ...de... ...de seriedad... ...de... 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 ...nuevos... ...limpios... ...no retornables... ...en la que... ...los comerciales... ...pueden hacer... ...sus gestiones... ...operaciones... ...eh... ...con toda la tranquilidad... ...en fin... ...en nuestros productos... ...nos estamos rodeando... ...de muy buenos agricultores... ...y una cosa importante... ...y esto me gustaría... ...que suene... ...que suene bien... ...y es que... ...la media de agricultor... ...la media de edad del agricultor... ...en agrocido ha bajado mucho... ...es decir... ...tenemos... ...una media de agricultores... ...entre los... ...48... ...55... ...54 años... ...y estamos viendo... ...como la parte joven... ...de la agricultura... ...del poniente... ...eh... ...nos está acompañando... ...en este proyecto... ...tan bonito... ...ha agrogido... ...bueno... ...te has dicho... ...que ese resurgido... ...ese... ...aire nuevo... ...aire de modernidad... ...porque una nueva generación... ...demanda nuevas cosas... ...no es... ...no es el agricultor surgido... ...ese que estaba todo el día cogiendo... ...y luego todas las noches envasando... ...eso ya ha cambiado... ...no... ...el agricultor... ...de hoy es un agricultor... ...es un empresario... ...es un señor que tiene... ...que tiene su empresa... ...y en la que... ...en la que... ...tiene un punto... ...de mira de empresario... ...entonces... ...esta persona... ...mira muy bien... ...los servicios... ...lo que es lo... ...la rentabilidad de... ...de dónde está... ...y bueno... ...lo estaremos haciendo medio bien... ...cuando cada vez... ...eh... ...cada año que está pasando... ...estamos creciendo... ...estamos creciendo muchísimo... ...eh... ...no sé decirte... ...en qué medida... ...bueno la medida te lo voy a decir ahora mismo... ...hemos crecido en cuatro años... ...esta es la quinta campaña... ...en la que este consejo de administración... ...cogió la... ...la sociedad... ...y hemos crecido un ciento veintinueve por aquí... ...a ver... ...seguiremos... ...pues eso... ...eso demanda Antonio... ...un crecimiento en instalaciones ¿eh? ...sí... ...ya no... ...bueno ya sabéis que... ...que ha regido... ...bueno se ha adoptado de... ...de... ...de las instalaciones de... ...de Sama... ...un poco más de patrimonio... ...y esa instalación a nosotros nos puede... ...nos hace de... ...de poder... ...ampliarla... ...ampliarla... ...y las instalaciones... ...en... ...en tres mil metros más otros... ...cuatro mil metros que tenemos por el otro lado... ...en siete mil metros cuadrados... ...es decir que... ...si las cosas no van bien... ...como hasta ahora... ...eh... ...y... ...y estos señores agricultores... ...nos siguen acompañando... ...y... ...en pocos años... ...pues podremos ver como ha regido... ...eh... ...ampliar su instalación en una... ...en siete mil metros... ...en siete mil metros... ...actualmente ¿cuántos tenéis Antonio? ...a mí... ...a mí... ...está me en doce mil... ...de cubierta... ...de cubierta... ...entonces ahí... ...el objetivo es... ...es concentrar todas nuestras instalaciones ahí... ...tanto la subasta... ...como la comercializadora... ...y bueno... ...y optimizar todo lo que podamos... ...porque vienen tiempos duros... ...eh... ...hay que también decirlo... ...¿andá que la noticia es que le acaba de dar a este hombre? ...no... ...es que así... ...es decir... ...no... ...no quiero decir con esto... ...de que el producto va a leer ni más ni menos... ...quiero decir con esto... ...de que tenemos que ser más competitivos... ...más competitivos... ...en cuanto a nuestra gestión... ...tenemos que ser... ...más competitivos... ...en cuanto a... ...los procesos de... ...de... ...en fin... ...comerciales... ...y además... ...y eso... ...se requiere de dotarte de mucha inversión... ...en cuanto a maquinaria y... ...y otras cosas... ...José Miguel... ...fíjate la entrada que has tenido en la feria... ...al final tiene toda la razón en el aspecto de que... ...todo lo que sean los costes... ...todo lo que sea reducirle el coste al producto... ...al manipulador que haya que darle... ...al final repercute en el precio que el agricultor va a percibir... ...pues al final pues ellos están haciendo un gran trabajo... ...yo conozco la empresa... ...he trabajado con ellos en alguna campaña... ...y la verdad que sigan muchos años como lo están haciendo... ...porque da gusto trabajar con ellos... ...y vosotros... ...bueno, quiero también decir que... ...que nosotros como SSA... ...no tenemos las herramientas que nuestros vecinos y amigos... ...cooperativas, SAT, tienen... ...nosotros no nos dudan de... ...de recursos... ...bueno, de... ...lo que son de... ...es que te gusta quitar el micrófono un poco... ...no, que no tenemos ayuda ninguna... ...sí... ...nosotros no las tenemos... ...por desgracia... ...entonces pues... ...bueno, nos cuesta muchísimo... ...de ir al... ...al ritmo que van... ...que van... ...estas empresas vecinas... ...y bueno, nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo... ...eh... ...económico... ...para poder acercarnos a ellos, ¿no? ...entonces nosotros lo tenemos mucho más difícil... ...entonces nuestro crecimiento... ...nuestro esfuerzo tiene que ser mucho mayor que el de estas empresas... ...que nosotros no tenemos fondos operativos... ...con lo cual... ...lo tenemos muy complicado... ...una discriminación por parte de la administración... ...porque en la región vecina de Murcia... ...los fondos operativos... ...tanto lo tienen las empresas... ...particulares... ...cooperativas... ...como también Alondria... ...y aquí... ...como debe de ser... ...Antonio... ...nosotros creemos que hacemos una labor importantísima en el campo... ...nosotros nos dedicamos a defender los intereses de los agricultores... ...y entendemos de que tenemos que ir con la misma herramienta que van los demás... ...¿eh?... ...porque si no, no... ...no lo vemos justo... ...no es justo entonces... ...no es que no lo veáis... ...es que no es justo... ...bueno Antonio... ...pues... ...en breve ya se van a abrir las puertas... ...en breve van a pasar ya pues... ...bueno vuestras... ...entrevistas y reuniones que tenéis ya concertadas con... ...con clientes y con posibles... ...clientes... ...y nada pues desearos... ...lo mejor en esta fría... ...porque si para vosotros va bien... ...al final va bien para los agricultores... ...porque estamos aquí para eso... ...para afianzar... ...esa relación con nuestros clientes... ...intentar de... ...de mejorar... ...esas relaciones... ...y bueno hoy aquí vamos a... ...hablaremos mucho de... ...de los principios de campaña que son duros... ...de los... ...en fin... ...de las pequeñas diferencias que hemos tenido... ...ya... ...en fin... ...que para eso estoy yo ¿no? Ya no te metas en charco... ...que te vas a venir arriba... ...aquí lo vamos a arreglar todo... ...cuando vayamos para el Ejido... ...nos vamos a ir... ...con una cartera de clientes... ...impresionante... ...y todo vendido... ...y vamos... ...va a ser la panacea... ...bueno pues Antonio Inciso Ruiz... ...presidente de... ...Alhóndiga Agro Ejido... ...pues nada... ...muchas gracias... ...por entender... ...la solicitud que hizo Agro Radio en ese día... ...para poder estar en vuestro stand... ...y bueno... ...y dar información de agricultura... ...a la provincia de Almería... ...desde el stand de Alhóndiga Agro Ejido... ...aquí en... ...Fruit Atraction... ...buenos días y gracias a vosotros... ...bueno... ...enhorabuena por el proyecto ¿eh? ...gracias... ...bueno José Miguel Serrano ¿cómo lo ves? ...pues nada... ...la feria parece que va a pintar muy bien... ...muy fuerte... ...y más con la... ...pues bueno pues con los proyectos... ...y nuevas cosas que... ...o nuevas tendencias que traen las empresas... ...pues para ofrecer a clientes... ...a clientes o futuros... ...a futuros clientes... ...como bien ha dicho Antonio... ...pues todo es modernizarse... ...diferenciarse de nuestra competencia... ...más directa... ...que aunque es un poco complicado... ...la única forma o opción que tenemos... ...debe de ser en calidad... ...o en formato de venta... ...a nuestros clientes principales... ...así que pues... ...tienen mucho trabajo por delante... ...y nosotros también tendremos... ...mucho trabajo por delante... ...para comentarle a todos nuestros oyentes... ...pues lo que aquí en la feria se vaya viviendo. Tenemos una agenda bastante... ...bastante apretada... ...hay que decir bueno... ...si nos están viendo en las imágenes... ...de nuestro canal de YouTube... ...pues estamos dentro de... ...de la compañera Paloma... ...que nos está haciendo el control... ...compañera saluda... ...no puede saludar... ...bueno, en fin... ...estamos viendo pues... ...el stand de Campos de Granada... ...y también de Fruta Manzano... ...que vamos a ir a saludarles... ...porque recuerden que hace unos años... ...hicimos un bajo plástico... ...desde las instalaciones de Fruta Manzano... ...en la costa granadina... ...ya se puede hablar ¿no compañera? Ahora sí... ...cuéntanos cosas compañera... ...pues nada... ...aquí estamos liados... ...a ver si funciona todo... ...nos escucha todo el mundo... ...nos ve todo el mundo... ...a través de YouTube... ...de todas maneras... ...el que no nos esté viendo ahora mismo... ...pero si nos esté escuchando... ...y luego quiera ver el vídeo... ...pues también nuestra compañera... ...Maripepa Palmero... ...está allí subiéndolo todo... ...a redes sociales... ...eh... ...compañera... ...eh... ...nada mañana vendremos más relajados seguro... ...no hombre... ...bueno el primer día... ...es típico... ...pero mira este año no hemos tenido incidencia... ...es otro año... ...madre mía... ...bueno vamos a ver lo que pasa dentro... ...un rato cuando... ...es bueno... ...es bueno técnico... ...de momento... ...bueno pues vamos a devolver conexión... ...ya si se han abierto las puertas de... ...esta decimosexta edición de Fruit Attraction... ...estamos en el pabellón 9... ...tenemos una agenda bastante completa... ...de hecho vamos a estar... ...eh... ...en la presentación de la nueva... ...de la próxima edición de... ...Datagri... ...que será en el stand del Ministerio de Agricultura... ...compañero... ...vamos a pillar a incautos... ...y así lo sorprendemos... ...vamos a trabajar... ...bueno José Miguel... ...pues nada... ...seguimos en la información... ...y a nuestra audiencia... ...emplazarles a que sigan... ...en compañía de AgroRadio... ...recuerden... ...que estamos en el stand de Alóndiga Agroecido... ...y que quien quiera vernos... ...eh... ...en el canal de Youtube... ...haciendo el directo... ...pues ahí estamos... ...lo he dicho en breve... ...con más información... ...hasta ahora... ...agroradio estará en la decimosexta edición... ...de Fruit Attraction... ...durante los días... ...8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alóndiga Agroecido... ...con la colaboración... ...de Sanfelec... ...Grupo Agro Poniente... ...M52 de Maso Agro... ...Unica Group... ...Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa... ...y el Ayuntamiento de Elegido... ...UCLEO A ...Grupo Agro... Gracias por ver el video.